El diseño te exige briefs y tener un concepto y el arte por su lado es completamente libre, o sea, puedes hacer lo que quieras. Entonces yo siempre estoy en esa confrontación interna muy mía de ¡Ah, esto tiene que comunicar porque soy diseñador! Pero a la vez tengo que expresar lo que siento. Gran parte de tu éxito es que has sido un early adopter de cada tecnología que ha ido apareciendo. Sí, brother, soy un friki que apenas salía algo, me suscribía. Por ejemplo, me acuerdo, salió Twitter en el 2006, creo, 2005, y al toque salió, no sabía lo que era, pero ya me había registrado para probarlo. Y incluso fui testigo... Yo he visto streamings de EMMAP en el 2006, 2007. Claro. Hola, bienvenidos a Narnia. Sí, o sea, eran cosas como que me gustaba hacer porque me divierte. O sea, yo era un super nerd de probar cosas en Internet, y cuando salió inclusive YouTube, y todavía la calidad era así como de celular. Pero es chévere porque justo como te decía hace un rato, lo bonito de todo esto es que yo siempre, o sea, yo siempre he dibujado toda mi vida. Empecé dibujando, qué sé yo, en mis cuadernos del colegio. De ahí cuando salió esto del Internet, hice mi primera página web. Mucho antes de los stickers de EMMAP, te lo prometo, yo tenía mi URL gigante de mi página web, que era... ConteoCity.com. Claro. User. Y les decía a mis amigos, les daba papelitos que decían, oye, tengo una página web. Y en ese tiempo era como que, wow, tiene una página web, era como que, mancha. Pero ya cuando tuve mi primera, o sea, mi propia computadora, que ya era una Pentium 4 en esa época, y tenía Photoshop y todo eso, y un escáner, ya empecé a colgar más dibujos. Y en ese tiempo no había Instagram y colgaba mis dibujos en Flickr. Y de ahí fue evolucionando. De ahí siguieron los blogs, que fue una de mis épocas favoritas del Internet, donde todo el mundo... Escribían. Escribían. O sea, la gente no re-blogueaba, o sea, compartía contenido propio. Por más de que tú tuvieras tu blog donde contabas qué hiciste en tu día, para mí eso era interesante, ¿no? Entonces yo poco a poco fui como que colgando dibujos míos en mi blog. Creo que lo bonito es que siempre me he divertido compartiendo cosas en la red. Eso es chévere. Tu alcance siempre ha sido, bueno, de hecho orgánico. No es que has hecho clickbait. No, no, no había clickbait. Cosas muy polémicas. Siempre Emarts fue bien win-win. Sí. Ahora ya más bien veo así que está soltando más... Todavía no he vendido mi alma a Satan, pero sí han habido como que conversaciones, como te comentaba, pero nunca he llegado como que así a ser Emarts, sponsored by, no sé, Father Castillo o algo así. Pero yo creo que lo bonito es de que sigue siendo para mí una especie de trabajo con mezcla de hobby, ¿no? Un trabajo hobby, como decía Discovery Kids en los noventas. Bueno, yo sé que a ti te gusta el libro ¿Cómo compartir tu trabajo? Uh, brother, es la Biblia, man. Son de esas cosas que tú le haces Cherry porque son increíblemente buenas. Comprense el libro ¿Cómo compartir tu trabajo? De Austin Kleon. Muy bueno, se los recomiendo. Siempre lo has hecho, en realidad. Mucho antes de que existe el libro y tal. Sí, alucina. ¿Qué tanto del éxito de, bueno, tu carrera o tu momento actual consideras que es a causa de compartir? O sea, de forma honesta. No es que le metes spam e intentas extraerle valor a la gente. Claro. Esa es la inversa. Creo que el mejor consejo, al menos para mí, que me sirvió ese libro fue compartir no solamente un producto terminado, un proyecto, un arte, sino compartir el proceso. Porque a veces nos pasa que estamos tan metidos en nuestros temas de diseño, de ilustración o música, lo que sea, que a veces cosas que para nosotros se nos es muy como que típicas o comunes. Hay gente que le puede parecer fascinante, ¿no? Entonces, algo que me ha servido bastante ha sido como que estar en contacto con la gente y compartirles un poco de lo que yo hago detrás de cámara. O sea, ¿qué material es uso? O ¿cuál es mi proceso creativo? O ¿cuál es el concepto? Que es muy importante el concepto que hay detrás de un dibujo. La mayoría tienen concepto detrás. Entonces, yo tengo este tema. Siempre para mí es como el yin y el yang, por así decirlo. Que yo estudié diseño gráfico, pero yo me dedico más a la ilustración y el arte. Entonces, como sabes, el diseño y el arte no son lo mismo. El diseño te exige briefs y tener un concepto y tener un tema detrás. Y el arte, por su lado, es completamente libre. O sea, puedes hacer lo que quieras. Entonces, yo siempre estoy en esa confrontación interna muy mía de... Ah, esto tiene que comunicar porque soy diseñador, pero a la vez tengo que expresar lo que siento. Entonces, yo creo que esa fricción es bien bonita porque siempre salen, en mi opinión, cosas interesantes que comunican. Pero que intento que no dejen de expresar algo a través del color o diagramación, dibujo, lo que sea. Sí, claro. Hace unos días estaba conversando con una amiga, Jules Bey, y hablábamos justo del tema de... Pucha, no, ahorita todo es como que la comunicación, el diseño está muy orientado a objetivos. Siempre hay por ahí el tema de... El motivo o lo que te permite hacerlo suelen ser las marcas, los clientes, pero siempre hay un objetivo detrás. No lo reconocí en ese momento, ya cuando estaba en el taxi de regreso, me di cuenta... Pucha, lo chévere del arte no es solo que es libre, sino que por un momento te olvidas de los objetivos, te concentras netamente en ser vulnerable, más transparente... Ser sincero. Sí, ¿no? De cierta forma es un poco más honesto, por así decir. No busca extraer valor de alguna forma, sino solo lo envía. Como muchas cosas de esta vida, es como buscar el balance, ¿no? Siempre va a haber esa pelea entre comercial y la obra personal de autor, pues, ¿no? O sea, siempre va a haber ese tema. Si eres un artista con muchos años de trayectoria y la gente te conoce, es un privilegio que la gente compre algo que nazca netamente del autor, ¿no? Pero vivimos en un mundo real con briefs y fechas de entrega y clientes y plazos y todo. Yo he encontrado que el oasis de todo este tema, que si bien es cierto, es obviamente importante trabajar, porque tenemos que comer y pagar cosas. Entonces, darse un tiempo, y creo que es un buen consejo, darse un tiempo para hacer proyectos personales. Y subraya esa palabra en Arial Black, negrita, en rojo, proyectos personales. Hacer un proyecto que a ti te llene como persona. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado saber cómo se hacen las cosas por detrás. Y hay gente que no sabe, pero yo estudié un tiempo fotografía. Entonces, mi proyecto personal es hacer fotos del proceso de cómo se hacen cosas como el pan o el café. La otra vez viajé a Chanchamayo, pura y exclusivamente, con mi plata por diversión, para hacer las fotos de la finca del café, cómo se prepara el café, qué representa el café en esta comunidad. Cosas por el estilo, que a mí me llenan un montón. Cualquiera que lo vea diría, no está relacionado a ilustración, pero por alguna razón, no sé, a mí me llena hacer esas cosas. Por eso digo, proyectos personales son la voz. Necesitas materia para crear y no es como que aparece de la nada. En realidad, uno siempre está alimentándose. En la premura, lo podríamos llamar referencias. Pero en el día a día, en realidad, es todas las experiencias que vas absorbiendo y eso le da forma a tu trabajo. Brother, ¿y no sabes cómo ayuda salir de tu entorno? Porque yo puedo decir que algo que me sirve un montón, que siempre me preguntan cómo es este tema de tener nuevas ideas o inspirarte, entre comillas. Pucha, a mí en realidad, a veces con solo el hecho de salir de mi oficina, de mi estudio, a la calle y ir a comprar algo a la esquina, es como que la idea que estaba buscando, se aparece. Y era solamente que necesitaba salir y respirar y ver cosas nuevas, ¿no? Por eso yo digo, qué importantes son los viajes porque conocer las historias de las personas, empaparte con puntos de vistas que tú no conoces, te ayuda un montón. O sea, es totalmente bonito.